Feliz te recibe el año, las aves se van sollozando, las aves se van sollozando. Levantate y ve el horario que ya las doce han marcado, que ya las doce han marcado. Si a tus puertas he venido a entonar, el placer que siente mi alma es saludarte. Si a tus puertas he venido a entonar, el placer que siente mi alma es saludarte. Para que veas que de ti me sé acordar, he venido con el fin de abrazarte. Para que veas que de ti me sé acordar, he venido con el fin de saludarte. Son tus amigos que te estiman, que te cantan serenatas y canciones. Alegremos esos nobles corazones, que hoy rebosan de alegría sin cesar. Alegremos esos nobles corazones, que hoy rebosan de alegría sin cesar. Serenata, 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 te he traído hoy a tu casa. En esta noche de plata, junto con mi corazón, serenata, serenata, que te hablará de nuestra amistad. En esta noche de plata, cuando asomes al balcón. Perdonarás, que con esta serenata, haya venido a perdurbar en tus sueños. Quiero tu presente, que hoy te felicita, todos tus amigos con todito el corazón. Quiero tu presente, que hoy te felicita, todos tus amigos con todito el corazón.